A continuación, Comunicación y Lenguaje, Primero Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Wendy Aramisca y en esta oportunidad desarrollaré el tema de fonema y grafía de la letra G y la letra J del área de Comunicación y Lenguaje para Primero Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas, como la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que lares muy bien y constantemente tus manos con agua y jabón. Eso es muy importante. Recuerda, sí, manos siempre limpias o que utilices gel. ¿Por qué? Las manos. Las manos siempre limpias. Muy bien. Saludamos a su Wendy, que está con nosotros en Lengua de Señas. ¿Qué te parece entonces si vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. Te voy a mostrar entonces yo por acá. Oh, exacto, un tarro de miel. Sí. Ajá. Vamos a ver qué tema repasamos anteriormente. A ver, vamos a ver. Exacto, fonema y grafía de la D y vocales. Y el día de hoy vamos a repasar fonema y grafía de J, G y vocales. Ese es el tema que vamos a repasar el día de hoy. Yo sé que ya todos están listos esperando para que hagamos muchas actividades interesantes el día de hoy. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces acompáñenme y veamos el pizarrón. ¿Qué vemos en el pizarrón? Exacto, muy bien. Tenemos dos letras. Las letras que dijimos que son las que vamos a repasar. Muy bien. ¿Qué letra tendemos aquí? Ajá, muy bien, excelente. Esta es la letra G. Muy bien. Y tenemos otra letra. ¿Qué letra estará aquí? Excelente, muy bien. La letra J. Muy bien. Si te das cuenta y recuerdas que con nuestro dedo, el dedo índice, que lo podemos formar como un dedo mágico, vamos a hacer el repaso de la G mayúscula y minúscula. ¿Les parece? Muy bien. A ver, yo les cuento para que lo hagamos. A la una, a las dos y a las tres. Empezamos entonces. Todos ayúdenme. Estamos haciendo el trazo número uno y luego el trazo número dos. Muy bien. ¿Cuántos trazos hicimos? Dos, ¿verdad? Otra vez. Uno y dos. Excelente. La G mayúscula. Ahora vamos con la G minúscula. Tiene dos trazos también. Alistemos nuestro dedo. Y uno y dos. Muy bien. ¿Otra vez? Uno y dos. Muy bien. Si colocamos a la G con las vocales, ¿cómo dirá? Ajá. Muy bien. Excelente. Eres muy inteligente. Repasemos entonces. Por ejemplo, si está la G con la vocal E, exacto, dice G. Muy bien. Si está con la IN, dice G. Muy bien. Si está con la A, G. Si está con la O, G. Muy bien. G. Muy bien. Excelente. Ahora vamos con la letra J. Muy bien. ¿Listo ese dedo índice para repasar? Muy bien. ¿Cuántos trazos tiene? Veamos. Uno, dos, tres. Muy bien. ¿Listos? Y dice. Uno, dos y tres. Muy bien. Una vez más. Uno, dos y tres. Muy bien. Vamos ahora entonces con la J minúscula. ¿De acuerdo? Tiene uno, dos trazos. Excelente. Y tiene un puntito también. Sí, yo sé que me lo dijiste. Muy bien. Vamos entonces con ese dedo índice. Uno, dos. Una vez más. Uno, dos. ¿Y qué nos hace falta poner? Excelente. El puntito de la J minúscula. Muy bien. Ahora leamos cuando la J está con las vocales. ¿Cómo dirá? Ja, je, ji, jo, ju. Muy bien. Repítelo una vez más. ¿De acuerdo? Ja, je, ji, jo, ju. Excelente. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, ¿qué te parece si vamos a hacer un juego por ahí? Yo sé que tú sabes el juego de veo-deo. ¿Sí? Bueno. Si no, pues te lo explico. Yo te digo veo-deo. Y tú me dices, ¿qué ves? Y yo te digo, algo que es y te doy las cualidades y cómo es el objeto o lo que te estoy diciendo. Y tú adivinas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces recuerda que tú me tienes que decir, ¿qué ves? ¿Sí? Muy bien. Para eso yo tengo aquí unos objetos. Yo te voy a decir algunas cualidades, algunas cosas de estos objetos y tú vas a adivinar cuáles. ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Cómo tenemos los ojos? Atentos. ¿Y nuestros oídos? Atentos también. Muy bien. Entonces, te digo, veo-deo-deo. Muy bien. Yo sé que todos dijeron, ¿qué ves? Algo que es de color morado, que se usa en las manos cuando hay mucho frío. ¿Qué será? Sí, excelente. Guantes. Y ahora veamos, guantes, ¿con qué empezará? ¿Será que empieza con ga? ¿Será que empieza con go? ¿O será que empieza con gu? Guantes. Excelente. Muy bien. Empieza con gu. Guantes. Muy bien. Vamos a ver. Te digo otra. ¿Sí? Vamos a ver. Veo-veo. Ajá. Algo que es de color café. Ajá. Se come. Ajá. Y es de jengibre. Excelente. Muy bien. Es una galleta de jengibre. Muy bien. Jengibre empieza con la jota. Pero, ¿con qué empieza? Excelente. Empieza con g. Muy bien. Vamos a ver. Otra más, otra más. Más rápido. Veo-veo. Ajá. Es cariñoso. Es un animal. Ahí está de color blanco. Y dice miau. Miau. Ajá. Sí. Muy bien. Es un gato. Muy bien. Vamos a colocar entonces al gato en... Sí. Muy bien. En ga. De gato. Vamos a ver si tenemos otra cosa por aquí. Sí. Es algo muy rico. Es una fruta. Y hay de color verde. Hay de color rojo. Hay de color anaranjado. Son muy deliciosos. A mí me encantan, la verdad. ¿Qué serán? Sí. Muy bien. Son unos jocotes. Y jocotes empiezan con la letra jota. ¿En dónde lo vamos a colocar? Exacto. En jo. Mmm. Qué rico. Muy bien. Vamos a ver otra cosa. Es algo que nos ponemos en la cabeza. Aquí está de color café. Sí. Muy bien. Es una gorra. Muy bien. Colocamos entonces la gorra en... Go. Muy bien. Vamos a ver. Es algo que les gusta mucho a ustedes. Eh... Hay para niñas, para niños. Ajá. Hay de colores. Yo sé que ya saben, ¿verdad? Que sí. ¿Qué son? Sí. Son juguetes. Muy bien. Los juguetes empiezan con la jota y lo colocamos en... Ju. Muy bien. Vamos a ver. Miren, ya nos faltan pocos. Vamos a repetir otra vez. Deo, deo. Exacto. Tú dices que ves. Algo que nos sirve para la higiene personal. Mmm. Hace mucha espuma. Ay, de varios colores. Ay, tiene un olor muy agradable. ¿Qué será? Exacto. Es un jabón. Empieza con jota. Lo colocamos entonces en... Ja. Muy bien. En ja de jabón. Muy bien. Y tenemos dos más. Vamos a ver. Recuerden que tienen que decir ustedes. ¿Veo, veo? Sí. ¿Qué ves? Un animalito que es de color café. Es muy alto. Come las hojas de los árboles. Ajá. Sí, excelente. Una jirafa. Empieza con jota. Y... ¿Con la sílaba? Exacto. Con jí. Muy bien. Y por último, veo, veo, o... Sí, un gusano. Gusano empieza con... Excelente. Empieza con gui. Vamos a colocar a nuestro gusano por acá. Muy bien. Excelente. Yo sé que les gusta el juego y que sí, se divirtieron. Y que decían, ¿qué ves? ¿Verdad que sí? Bueno, muy bien. Ahora vamos a trabajar con nuestras figuras que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Tenemos varias figuras y primero vamos a ver cuáles son las que están. Si se dan cuenta, nos hace falta una sílaba y la vamos a colocar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Tenemos una gallina. Ajá. Tenemos un gorila. Exacto. Tenemos unas gemelas. Joyas, jalea, girasol, jeringa, jugo. Muy bien. Vamos a buscar entonces qué sílaba nos hace falta. Acá, en gallina, ¿qué sílaba nos hace falta? Exacto. Nos hace falta ga. Entonces escribimos con la g escribimos ga. ¿Para qué digo? ¿Cómo? Exacto. Muy bien. Ahora tenemos gorila. ¿Qué nos hace falta al principio? Exacto. Go. Para que diga entonces nuestra palabra. Muy bien. Gorila. Muy bien. Excelente. En gemelas. ¿Qué nos falta en gemelas? Sí. Muy bien. Siempre con la g. Nos falta g. Y la e. Gemelas. Muy bien. En joyas. ¿Joyas es con? ¿Con g o con j? Exacto. Muy bien. Es con j. Y entonces escribimos joyas. Muy bien. En jalea, díganme ustedes, vamos a ver. ¿Es con g o con j? Exacto. Es con j. Entonces escribimos jalea. Muy bien. En girasol. Vamos a ver. ¿Será con g o con j? Sí. Muy bien. Es con g. Entonces escribimos j. Para que diga girasol. Jeringa. ¿Con g o con j? Muy bien. Es con j. Entonces escribimos jugo. En jugo. ¿Con g o con j? Muy bien. Excelente. Es con la j. Entonces colocamos jugo para que diga jugo. Muy bien. Excelente. Si se fijan ustedes entonces, tenemos palabras con g y palabras con j. Muy bien. Los felicito. Lo hicieron. Excelente. Muy bien. Pero yo sé que todavía ustedes quieren bailar. ¿Verdad que tienen ganas de bailar? Sí. ¿Verdad que sí? Bueno. Pues entonces les explico cómo es nuestro juego. Vamos a escuchar la canción. La canción se llama el baile del movimiento. Vamos a mover lo que diga nuestra canción. Pero cuando digan estatuas, nosotros vamos a hacer la mímica de lo que yo les diga. Por ejemplo, les puedo decir con j. Jirafa. Y se quedan ahí. Jirafa. ¿Sí? Les puedo decir gorila. Pero se quedan de estatuas. Les puedo decir jarrilla. ¿De acuerdo? Muy bien. Excelente. Entonces comenzamos con nuestra canción. Recuerden que es el baile del movimiento. Entonces, sí, se tienen que mover. Muy bien. Vamos a escuchar entonces nuestra canción del baile del movimiento. Vamos a esperar a ver que se oiga más fuerte nuestra canción. Ajá. Eso. Muy bien. Este es el baile del movimiento donde no puedo quedarme quieto. Muevo los brazos. Brazos. La batería. ¿Cómo es la batería? Estatuas de j. Jirafa. Este es el baile del movimiento donde no puedo quedarme quieto. Muevo las piernas. Las piernas. Las piernas. Me hierro. La batería. Las piernas. Hasta que pare la batería. La batería, recuerden. Estatuas de j. Jirafa. Este es el baile del movimiento donde no puedo quedarme quieto. Se acuden los hombros. Exacto. ¿De acuerdo? Los hombros. Hasta que pare la batería ¡La batería! ¡Estatuas! ¡Estatuas! ¡Dejarrías! ¡De selva! ¡De movimiento! ¡Dónde no puedo quedarme quieto! ¡Muevo mi cuerpo! ¡Mi cuerpo! Hasta que pare toda la orquesta Hasta que pare la orquesta ¡Toquen en la orquesta! ¡Estatuas! ¡Estatuas tomando un jugo! ¡Estatuas! ¡Estatuas tomando un jugo! ¡Estatuas! ¡Dónde no puedo estar bien atento! ¡Porque estás solo en el moveré! ¡Cuando la orquesta juegue otra vez! ¡Ven otra vez! ¡Ahora de lo que quieran! ¡Estatuas! ¡Estatuas tomando un jugo! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Los felicito! ¡Eso! ¡Muy bien! Yo sé que se movieron y que hicieron la mímica que yo les decía, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Los felicito! Recuerden siempre tener todos sus trabajos guardados en su portafolio de Aprenda en Casa o en su caja de Aprenda en Casa, ¿de acuerdo? ¡Muy bien! Lo pueden compartir con un adulto responsable. Pueden bailar, pueden jugar de estatus, pueden hacer lo que ustedes quieran. Recuerden que aprender siempre, siempre es muy divertido. Como siempre les digo, recordemos lavarnos muy bien y constantemente nuestras manos con agua y jabón. Esto es muy, muy importante. ¡Oh! Que utilicemos gel. Y como siempre te digo, quédate en casa.